Bayonetta y creo que Lucas también ya estaban desde antes en el juego, o sea fue puro payasado de la rifa esa, creo que ya empezamos ya tenemos los balados de la Bayonetta aquí por experiencia no me gusta ese mono, más que nada es porque no he jugado lo suficiente contra ese mono, lo siento muy extraño y realmente no sé qué, pero bueno parece que Tyler si sabe jugarle a ese matchup, me estaba comentando otra vez que Diddy era justamente un buen matchup para Bayonetta, espero que me enseñe cómo va a ver ahorita Winnie se ha tenido un control muy bueno, a verles que se suba antes de que lo pueda quitar de la orilla y ahí está, neutral, va a ser un backer ahorita, ahí está el backer que no conecta M disfrutando su pizza, algo bien hasta ahorita se ve muy parejo, un golpe de Diddy puede terminar con la primera stop de Winnie, un smashback, oh no son suficientemente fuerza para terminar lo matará o sea en medio no lo alcanzó a matar, un poquito más a la derecha y si mataba uh ahí está ese golpe terminó con la primera stop de Tyrelless Tyrelless se está viendo muy concentrado la verdad y ahí está, ahí está, lo voy a terminar aquí acá le decía que empezaba por echar más espacio oh pues Bayonetta uh no sé si era cierto lo de que Winnie estaba usando ahorita de nuevo Bayonetta por alguna razón que interesante au ya les buscan la oportunidad se está viendo muy mal uh no, ya no llega Winnie está es totalmente diferente ver al Winnie usando Bayonetta usando a Capi, o sea, un Bayonetta se pareciera al que está pensando ¿cuál es su estilo? no no vamos a segundo match, hacemos Final Destination ah pues qué chilo, todos hacemos a Bayonetta qué más Se la llevó otra vez, tomo dos combos, no, no se murió, no se murió, oh, si se la llevó, si se la llevó, no, pues, nomás denle un control con dos botones a ese bato y ya, que le pique a todo, esos combos de valloneta, que enfadoso, que mono tan enfadoso. Pues eso sí es cierto, o sea, ahí él está dando control, él le está dando control a Winnie por el stage, se hubiera ido, no sé, a Donan City o algo así, a Corneria, a Corneria para que se caiga, oh, es que mira, también Winnie está aplicando muy buen spacing, por lo mismo con los plátanos. Está, se fue y nos logra conectar. Si salta pedazo de concha, con los dos. Está jugando un poquito más calmado, pero que ya es una vida y media casi de ventaja. Será que hay que terminar, no, logra conectar ese offer. En SideBee, mal que aplique Diddy ahorita. Ya se le fue la stock. Y ahorita estoy viendo que él lo está usando, mira que este es muy bien, lo está usando mucho. Winnie se está esperando, ese SideBee es el problema. Ah, bueno, bueno, un follow up. Ya, ahorita, se lo puede regresar. Parece que él ya está jugando un poco más calmado, estaba viendo más. ¿Cuál es la reacción de Winnie? Se puede ir lo suficiente. Ya, Winnie ya tiene bien medido dónde salta. Y ya se fue, con eso, logra llegar a decirlo así. No, ya, puro grab, Smash 4. Y aún así, está vivo, le pegó. No sé, no siento el hype extraño en las rodillas del Capi. Esas rodillas y esos bajones. Siento que lo hacen más interesante a jugar con esas cosas. Son 2-0 hasta ahorita. Vamos a ver si esta L se aliviana y logra ya regresarle todo esto. Nos vamos otra vez a Final. Pues mira, parece que a Final le fue un poco mejor, así que... ...chance y ya ve el patrón del Winnie. No alcanzó a... No alcanzó a reaccionar ahí para agarrarlo ahí. Serles tuvo un pequeño problema. Los combos, ahí vienen los combos. No lo voy a terminar, no. La ves. No, pues sí. Prefirió irse por arriba. Ah, mira, eso es algo interesante. Si te fijas, cuando Winnie está llegando al stage, siempre regresa de la misma forma. Está jugando veible del Winnie. Pero bueno, ya estamos viendo un juego más parejo. No es suficiente. No es suficiente el... No es suficiente el... No es suficiente el... No es suficiente el... Ahí está la primera stock. Ahí está. Perlis ya se está recuperando. Más calmado Perlis. Y ahí tiene el primer... ...mananazo. Ahí está esa, mira, ya. Ya está aflando Perlis. Vamos a ver. Sí, mira, Perlis ya se está esperando más. Se está alejando. Y también Winnie ya... Ya no está atacando tanto, de hecho. Como que los dos ya quedaron en un punto intermedio. Pero ahorita ese punto intermedio se lo está aprovechando más de Perlis. Por su spacing y por el plátano. Ahí. Al lado. No lo puede tener. ¡Sí! Hay un pequeño rol de Perlis de que este stock en Porto tiene... ...un stock completa de diferencia. ¡Ahí está! Ahí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Se fue! Vamos a tener un cuarto juego, señores. ¡Winnie! 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 ¡Cambia Happy! Y Bayonetta no trae. Y parece que Winnie va a seguir con Bayonetta. No quiere cambiar. Me está yendo feo. Me está haciendo señas obscenas. Se está riendo ahora de mí. Deja que tome agua y levanta. Vamos al cuarto juego. Otra vez Final Destination. No sé que así iba a morir. No sé que la banana pegaba en ese momento. Árle. Árle. Árle otra vez. Parece que se está yendo un poco mejor. Le voy a poner esos combos, Árle. Bueno. Voy a buscar la banana antes de regresar. Eres el que aprovecharon más ese plátano, más la distancia. Si Vallenata no se acerca, no puede hacer nada. Estuvo muy bien la parte de Winnie, porque supo que iba a regresar de esa forma. Porque no le convenía estarle regresando con el lobby. Están jugando muy bien. Y no logra conectar otra vez ese combo. La primera stock fuera, por parte de Winnie. A ver si parece que él está jugado un tanto desesperado en esta ocasión. Quiere reponerse. Ahora está rodando bastante. No se lo va a llevar, se lo va a llevar, se lo va a llevar. Y no logra terminar ese combo de bayoneta. Estuvo muy cerca para darle. Y ahí está la primera. No, no se siente lo que. Oh, 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 oh. No. No, ya se fue, ya se fue. Con un side smash. Luis Stein a side smash. Forward smash. Chale. Si no es una cosa, se va a hacer con esa vieja. No se. A ver. Vamos a ver quién sigue. Bueno, sigue Mario contra. A ver. Vamos a ver en las pequeñas líneas. Vamos. No se. Esto es un video. Vamos si es ahí. Vamos a talemie. Vamos a darle 더. Vamos a dejar el sueño. Esporte a mi tele. Vamos a darle too y hacer lunes. Vamos a darle la Maz Elaine.